Vamos al móvil con Nadia, estamos contigo, Bella. Muchas gracias, Victoria. Bueno, como habíamos adelantado, nos acompaña el Ministro de Ganadería, Fernando Matos. Bienvenido a Desayunos Informales, ¿cómo le va? Un gusto estar con ustedes, buen día. Bueno, qué importancia, ¿no?, esta jornada de castración y chipeo gratuito. Efectivamente, es una de las jornadas que tan frecuentemente se realicen aquí. Estamos en el municipio Efe, Santo Domingo Guzmán, una barriada popular de Montevideo, donde aquí hay un convenio con este municipio solo para el chipeo, porque la Intendencia tiene convenios, tenemos convenios con todas las Intendencias, con la Intendencia de Montevideo también, que se refiere a transferencia también de recursos para castrado y chipeado de los animales. Venimos avanzando en forma importante, más de 102.000 animales chipeados desde que se inició todo el proceso. Es una cifra simbólica, muy por debajo de lo que esperamos que esté. Esperemos más que duplicar esta cifra durante el año 2023, pero vamos ganando ritmo en lo que son todas las acciones. Recordemos que el chipeado es para todos los animales de compañía. Las castraciones son alrededor de 50.000 que estamos ya ejecutando, pero pensamos acelerar este proceso. En un proceso descentralizador también tenemos convenios con todas las Intendencias, las cuales recién en los últimos meses del 2022 tomaron ritmo, y estamos avanzando inclusive para enviar más recursos en la medida que haya un cumplimiento de las metas establecidas. Así que creo que ahora en todos los departamentos viene caminando bien. Esto es una medida de política para contener la superpoblación de animales de compañía, especialmente la superpoblación canina, y que habla de todos los problemas y dificultades que tenemos de convivencia, sea por mordeduras, sea por accidentes en la vía pública, sea por ataques de animales de producción. Así que venimos avanzando decididamente, el INBA dando sus primeros pasos en lo que es su estructura. Vamos ganando musculatura, ganando ritmo, ganando confianza en la población, articulando con organismos públicos, los gobiernos departamentales, en este caso el gobierno municipal también. Y bueno, todos aquellos que quieran hacer convenios con el INBA vamos a estar dispuestos a coordinar, a transferir recursos para este gran desafío que tiene la sociedad de contener la superpoblación de animales de compañía, mejorar la sanidad de estos animales y la convivencia con los humanos. Es importante también generar conciencia en las personas de lo importante que es una tenencia responsable de los animales. Absolutamente, yo creo que es un tema que venimos... Hay muchas personas con tenencia muy responsable, pero hay otros que tienen un cuidado que no corresponde a las normas normales de la ética, de la buena convivencia. Lo vimos hace pocos días en lo que es el rescate de esta ONG, donde se destinaron animales sin hogar, una cantidad de animales que intervino el INBA, y a mí me parece que esas son las medidas que ejemplifican que debe haber muchos otros casos en el país donde gente que se queda sin recursos o no está en su sana conciencia no puede llevar adelante la conducción de albergues o de animales o refugios, debiendo solicitar ayuda o asistencia o transferirlos a otra organización que pueda dar cuenta de animales tratándolos de forma responsable. Pero lo importante aquí es generar la conciencia de que la tenencia de una mascota corresponde a asumir la cantidad de responsabilidades respecto de su alimentación, respecto de los cuidados, respecto a la castración y chipeo, respecto a la convivencia con los demás. Es toda una acción que no es solamente tomar una mascota y dejarla desarrollarse a su libre albedrío. Asumimos una responsabilidad y creo que en ese tema de la tenencia, de la misma manera que aquellos que tienen animales de producción tienen una serie de responsabilidades para llevar adelante los sistemas de producción con animales, también lo debemos hacer con los animales de compañía. Hay mucha gente que lo hace, hay muchos otros que deben mejorar su actitud y para eso el INBA va a estar para ayudar y apoyar y generar las campañas de conciencia que se necesita para una mejor convivencia social de todos los ciudadanos. Le cambio de tema porque ha sido noticia en las últimas horas. ¿Cuáles son las medidas que se han tomado con respecto a la detección del virus de la influenza aviar? Bueno, básicamente es una enfermedad exótica, es un virus que no había tenido circulación en Uruguay, fue detectado en un ave silvestre, presuntamente contagiado por un ave migratoria contaminada. Estas aves migratorias vienen del norte, donde hay sí una oferta viral importante. Estas aves migratorias son asintomáticas, es decir, ya están adaptadas al virus, pero cuando tienen contacto con población que no tiene las defensas desarrolladas para este patógeno, se enferman y mueren muchas veces. Entonces aquí la recomendación para todos aquellos que tengan aves, sea como animales de compañía, sea como animales de producción, en cualquier caso, es evitar el contacto, especialmente para aquellos que tienen las aves al aire libre, que no son en criaderos que están diseñados con sistemas de bioseguridad. Hay que evitar el contacto de animales de producción, de gallinas o de cualquier ave que uno tenga, gansos, pavos, aves ornamentales que hay también, desde el punto de vista legal, con animales de producción, porque perfectamente puede transmitirse el contagio a través de este contacto. Muchas veces es muy normal ver a nivel de campo que uno alimenta a las gallinas y las palomas o otras aves se aproximan detrás del alimento. Esto puede ser una acción que pueda ser determinante de la introducción a animales de producción. Y esto sometería o colocaría en una posición muy vulnerable a toda una cadena productiva que sabemos que la enfermedad no tiene cura, que tiene una alta morbilidad y mortalidad cuando ingresa a un sistema productivo y causaría muchos daños porque la tasa de mortalidad o hay que sacrificar todo el galpón de producción y esto generaría pérdidas muy importantes a la producción nacional. No solo pérdidas económicas, pero pérdidas de trabajo, de empleo y de actividad y de producto y de abastecimiento. Porque esto en otros países como Estados Unidos, que donde está instalada la enfermedad en Europa, donde tampoco la pueden contener, puede significar también un encarecimiento de los productos en algún caso. Entonces si tenemos una merma de la producción, vamos a tener un encarecimiento que se le agregaría a todo el problema de la sequía con las frutas y verduras. Otro tema que está preocupando es el pasaje a mamíferos que se han verificado en Perú y en Chile, lobos marinos que presuntamente han consumido aves infectadas, aves silvestres infectadas, han tenido también afectación en su salud y hemos tenido muerte de centenas de lobos marinos. Y esto también es un tema que preocupa porque en el área de detección, que fue la Laguna Garzón, muy próxima, tenemos un gran reservorio, como puede ser, de reserva natural, que son la isla de Lobos o eventualmente el Cabo Polonia. Entonces ahí estamos monitoreando la situación para ver de qué manera podemos evitar que esto ocurra en nuestro país, porque es un santuario de reserva natural que debemos proteger y preservar. Pero que bueno, donde hay la acción de un virus, como lo hemos aprendido en el episodio del gobierno, es muy difícil detenerlo, pero sí se pueden tomar medidas preventivas para poder evitar una expansión y una proliferación del proceso infeccioso, que sería bastante perjudicial para todo el ambiente. Bien cortito, antes de cerrar, no hay problema en el consumo de pollo y huevos, para que quede claro, porque generalmente este tipo de noticias también generan alarma en las personas. Sí, efectivamente no hay ninguna consecuencia ni hay constatación de transmisión. Es difícil que se transmita al hombre por el contacto de un animal enfermo. De todas maneras, se recomienda no tocar al animal, tomar distancia. Solamente aquellos profesionales que están entrenados y que tengan el equipo de bioseguridad lo pueden hacer. Pero más allá de eso, no hay constatación ninguna, ni evidencia científica alguna de transmisión a través de los alimentos. Entonces, es totalmente seguro el consumo de huevos o carne de ave. No hay ninguna constatación en el mundo de transmisión de la enfermedad por la vía de la alimentación. Tan es así, que tampoco una vez que declaramos la enfermedad como declaración obligatoria ante la Organización Mundial del Salón Animal, no hay ninguna consecuencia de carácter comercial en la exportación de carne de ave que realiza el país. Así que esto es la comprobación cierta de que no hay ningún riesgo de la inocuidad de los alimentos, donde no se transmite el virus de la influencia a los alimentos, tanto a huevo como a carne. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el contacto. Bueno, ahí teníamos en vivo entonces la palabra del Ministro Fernando Matos. Muchas gracias. Impecable, Nadia. Impecable, Nadia. Muy completo. Hasta luego. Tal cual. Chao, chao.